Muchas veces comienza a conocerse la noticia de una tráfica blanca que intenta secuestrar a una chica. El mito y el fantasma de la combi blanca reaviva el miedo entre los vecinos. Sin embargo, en muchas oportunidades se trata de un mito urbano. Hoy en Roca ya hay realizadas tres denuncias oficiales respecto de situaciones similares. De vehículos que intentan secuestrar a adolescentes. El primer caso se conoció cuando una familia denunció que intentaron secuestrar a su hijo de 13 años. El vehículo era una Toyota Hilux blanca con vidrios polarizados que no tenía chapa patente. El 29 de julio estábamos en la casa de mi suegro que está a una cuadra y media de mi casa. Y mi hijo en ese momento agarra la llave y me dice, yo me voy adelante. Yo le digo, espera un poquito, anda con tu hermano. Me dice, no pasa nada. Y bueno, nosotros quedamos despidiéndonos. Y al, no sé, 5 o 10 minutos vuelve. Abre la puerta desesperado, asustado. Y me dice, me quisieron agarrar, me quisieron secuestrar. Y yo le digo, pero cómo, le digo, hijo. Le digo, vos me estás haciendo una broma. No, mamá, es en serio, me dice. Me vino a acompañar hasta acá Sebas. Sebas es un vecino que tenemos por acá a mitad de cuadra. Este, y él desesperado le golpeó la puerta. Le golpeaba la puerta, entonces abrió. Este chico abrió. Él le contó lo que le estaba pasando y salió. Y para esto la camioneta desapareció. Él llegó hasta la esquina. La camioneta se estaciona. Y cuando abre el, del lado del acompañante, le dicen, subilo, subilo, agarralo. Entonces, al escuchar eso, es que él sale corriendo. Sale corriendo. Y cuando sale corriendo, después mira para atrás y ve que se estaba bajando también el que manejaba. Sí, en el momento en que la camioneta se va, hay unas cámaras que filman la camioneta cuando se va. No tiene patente. Lo hemos registrado de atrás, de adelante y era sin patente. A raíz de esta denuncia se conoció otro caso. En esta oportunidad, dos adolescentes que salían del SEM número 116 a plena luz del día fueron interceptadas por una tráfico blanca. Allí las personas intentaron secuestrarla. El horario de salida del colegio venía por calle San Juan con una compañera y dos hombres en una tráfico blanca, sin patente. Las interceptaron en la calle Canarios, más o menos, por lo que ella dice. Y le dijeron que vení, yo soy tu tío. Mi nena no lo reconoció, le preguntó a la nena si lo conocía, la nena le dijo que no. Y le dieron aviso a unas señoras que estaban comprando y los tipos de estos se fueron. Al que manejaba no lo vio bien porque obviamente quedó adentro de la camioneta. El que bajó es una persona de contextura robusta y no supo decirme más nada que estaba vestido con un pantalón de buzo gris y una campera de buzo negra con capucha y barbijo negro. ¿En algún momento forcejearon con estas personas? No, ellas estaban en la vereda y el hombre que bajó quedó en el cordón de la vereda prácticamente. El trayecto de la escuela de la casa son aproximadamente unas 10, 11 cuadras. Fue a plena luz del día, donde hay mucha gente, circula mucha gente. Incluso vos podés ver ahora acá en esta zona nomás, circula mucha gente. Pero quizás la denuncia más grave es la de Sergio, el papá de una nena de tan solo 11 años que salió en la zona norte de la ciudad a comprar un mapa. Allí la subieron a una camioneta, la golpearon. En estado de shock, terminó en el barrio 827 viviendas en la casa de su abuela. Fue sustraída por dos personas. Sintieron, a ella la golpearon en la cabeza. La subieron a Trafi, gris, con vero polarizado. Más o menos calculamos que alrededor de una hora la anduvieron trayendo en el vehículo hasta que fue dejada cerca del secundario Barrio Nuevo. Nosotros la encontramos nueve en la noche aproximadamente. Hicimos la denuncia correspondiente. No quiere salir afuera. Ayer fue la primera vez con mi señora que la sacamos un ratito después de todos estos días que no ha querido salir afuera. Tiene su golpe en la cabeza, nos raspó en la rodilla. Los contactó el médico, la hicimos revisar por un médico en la comisaría, en el hospital de Roca. No sufrió el médico, los contactó que no hubo violación, no hubo manoseo. No ingerió nada, no inyectaron nada. Eso era sospechoso. Los testimonios que les contamos son de denuncias que se realizaron. Sin embargo, habrían otros casos de personas que no se han animado. Todas estas familias se juntaron, estuvieron manifestándose en Ciudad Judicial. Están pidiendo mayores medidas de seguridad y también que la justicia actúe rápido. Gracias.